La Génesis Novo-Guatemalense 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 que afectaron a la muy leal ciudad de Guatemala, se decide hacer una reunión notable de vecinos los días 14 y 15 de enero de 1774. Esa reunión fue aquí y la conocemos como una invocación al Espíritu Santo. En esta reunión notable de vecinos se tomó en cuenta trasladar la ciudad, aunque en ese momento no era necesario al Llano de la Virgen, habían opciones, a Jalapa o a Chimaltenango. Finalmente se decide el Llano de la Virgen, llamado así en honor a la Virgen de la Ermita, es decir, a la Virgen del Cerrito del Carmo. Otro evento importante fue el día 1 de enero de 1776, el ayuntamiento recién trasladado de la abandonada Guatemala, previo a tener elecciones municipales, las cuales no se hacían desde 1773, invocan. A Dios Nuestro Señor se lleva a cabo una misa en este recinto, luego se reúnen en el Rancho Pajizo para hacer el evento electoral y al día siguiente, 2 de enero de 1776, se inicia la vida municipal en el cuarto asentamiento de la ciudad de Guatemala. Pero vemos la importancia que tiene el Cerrito del Carmen en estos eventos de la traslación y efectivamente aquí se tomó la decisión del traslado. Cuando Luis Díez de Navarro y cuando posteriormente Marcos Ibáñez traza la Nueva Guatemala de la Asunción, el punto de partida de la ciudad es el Cerrito del Carmen. La figura determinante en el traslado de la ciudad de Guatemala fue el capitán Martín de Mayorga en su calidad de presidente de la Real Audiencia. Martín de Mayorga lideró al grupo de los traslacionistas y fue él el que consiguió las reales cédulas para que finalmente se trasladara la ciudad al llano de la Virgen. Una vez trasladada la ciudad, Martín de Mayorga fue transferido como Virrey de la Nueva España con sede en la ciudad de México. Hoy quiero recordar la figura de Martín de Mayorga, porque gracias a él existe la antigua Guatemala y la nueva Guatemala. Para perpetuar su memoria en el Cerrito del Carmen entre la avenida Juan Chapín y calle de Candelaria se está realizando un trabajo para colocar una estatua, un área pública con el nombre de Martín de Mayorga. Recordando entonces que Martín de Mayorga es la persona más importante en lo que fue el traslado de la ciudad de Guatemala a su actual asentamiento. Exactamente la intersección de las líneas es este punto. Allá es el oriente, a mis espaldas el occidente, el sur y el norte. La plaza mayor. En 1774, Luis X de Navarro hizo esta medición del llano de la Virgen. Ustedes recuerdan que en la nomenclatura antigua de la ciudad se habla, por ejemplo, de 6ª avenida norte y 6ª avenida sur. Eso quiere decir que a partir de la 8ª calle a la 18ª calle era el sur y de la 8ª calle a la 1ª calle era el norte. Mientras que de la calle real o 6ª avenida a la 12ª avenida era el oriente y de la 6ª a la 1ª avenida era el poniente, llamado también occidente, pero en nuestro medio se usaba más poniente. Bueno, esta es la medición que hace 10 de Navarro. Posteriormente, cuando se traza la ciudad, Marcos Ibañez, que nos presenta un magnífico proyecto, un cuadrado que en gran medida se basa también en 10 de Navarro, en lo que son las plazas. Aquí tenemos la Plaza Mayor, siempre sobre la 8ª calle, hacia el oriente, la Plaza Vieja, hoy Parque Cristóbal Colón, y hacia el poniente, a la 2ª avenida, la Plaza Nuestra Señora de Guadalupe. En la 6ª avenida, hacia el norte, la Plaza de San Sebastián, hoy Parquecito de San Sebastián. Y al sur, la Plaza de San Francisco, hoy Parque Enrique Gómez Carrillo, conocido antiguamente como La Concordia. Vemos entonces como Marcos Ibañez nos presenta, a fines del siglo XVIII, un proyecto dentro de los conceptos renacentistas, revalidados por la ilustración. A partir de este punto, tenemos el corazón de nuestra ciudad. La Plaza Mayor era el centro donde convergían las personas para actividades comerciales, culturales, cívicas, religiosas. El único ornamento que había era el monumento a Carlos III, hoy en la Plaza España, zona 9. Los edificios, de acuerdo a Marcos Ibañez, fueron colocados en la siguiente manera. Siguiendo la regla tradicional, la iglesia tiene que ir en el oriente, porque Cristo es el sol de justicia. Y la iglesia tiene que levantar la palabra como el sol, en el oriente. Por eso es de que la catedral está en el oriente. En el poniente, donde hoy es el Parque Centenario, el Real Palacio, la Real Cancillería, la Real Casa de Moneda. Es decir, todas las dependencias coloniales. En el norte, donde ahora está el Palacio Nacional de la Cultura, ahí estaba el muy noble ayuntamiento de la ciudad de Guatemala. Y en el sur, el portal de Aicilena, de Mercaderes o del Comercio, que es el nombre más frecuente y el que ha llegado hasta nuestros días. Con los terremotos de 1917 y 1918, la distribución de los edificios cambió. El único que permanece en su lugar es Catedral Metropolitana, junto al Arzobisparo y al Cordejo de Infantes. Donde estaba el ayuntamiento, Palacio Nacional, un nuevo portal a partir de 1924, un portal del comercio. Y donde estaba el Real Palacio, Palacio de Gobierno, Palacio Nacional, el Parque del Centenario, que nos recuerda el primer centenario de la independencia en el año 1921. La ciudad de Guatemala, como institución, fue fundada el 25 de julio de 1524. Hoy en día, la nueva Guatemala de la Asunción, la ciudad de Guatemala, es una ciudad viva, cosmopolita, que guarda grandes momentos de su historia, de sus tradiciones, sobre todo podemos unirlo dentro del patrimonio tangible e intangible. Es una obligación de todos conocer la ciudad de Guatemala, sentirnos orgullosos de ella, pero sobre todo colaborar en la protección de su patrimonio cultural. Para mí, como cronista de la ciudad, ha sido un gusto recorrer algunos puntos que nos vinculan con la génesis de la ciudad de Guatemala, nuestra capital, una ciudad para todos. ¡Suscríbete al canal!